Hola amigos de Music for Steel, soy Arroba Sayuri y quiero interpretar para ustedes el tema Canción Mansa para un Pueblo Bravo, letra y música de Alí Primera. El lagrimiento en las cumaragas está cubriendo toda mi tierra, vivé en la vida y le damos un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, moviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba por la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el ruido sea muy manso, un poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de durpear, llena de gritos en cada tonal, que ese meruco se haya en el cerro y un canto hermoso para cantar, Ese meruco se haya en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre escove y el sueño viejo, pero dejando de despegar, Esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de durpear, llena de gritos en cada tonal, que ese meruco se haya en el cerro y un canto hermoso para cantar, que ese meruco se haya en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de durpear, que el pueblo manso ya es montaraz, Vuelve a tu canto de durpear, llena de gritos en cada tonal, Vuelve a tu canto de durpear. Los zapamates ya se vistieron, como en cuares malos nazarenos, Dulce me guía la de mi pueblo, y a la segunda le está doliendo a mi pueblo manso, mi manso pueblo. Vuelve a tu canto de durpear, llena de gritos en cada tonal, que ese meruco se haya en el cerro y un canto hermoso para cantar, que ese meruco se haya en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrea, y eso no pasa si es montaraz, que al chivo manso siempre lo arrea, y eso no pasa si es montaraz, vuelve a tu canto de durpear, que el pueblo manso ya es montaraz. Vuelve a tu canto de durpear, que el pueblo manso ya es montaraz. Vuelve a tu canto de durpear, que el pueblo manso ya es montaraz.